Y muy buenas a todos chicos y chicas Como habéis leído en el título Me sabe fatal Deciros que voy a tener que aplazar El directo para mañana Y muchos diréis, ¿os que te da palo hacerlo? No, no, no Como veréis, bueno, no sé si Lo habréis visto en mi Twitter Como ya os dije, tenéis que seguirme en mi Twitter Para informaros De lo que va pasando Se me ha roto, se me rompió la Play La Play que tenía, la Play 4, se me rompió Y tuve que ir a comprarme Una Play nueva Esa Play me la he comprado Y es con la que estoy jugando y grabando este vídeo ¿Vale? Pero, al parecer Esta Play, tengo tanta suerte Tengo tanta buena suerte Que está defectuosa y no puedo jugar Más de 40 minutos o 50 Más o menos, o como mucho una hora Y se apaga, se apaga No es que se apague, me sale un error Y me expulsa del juego y se corta todo Es decir, que si estuviera haciendo un directo Se me cortaría a la hora A los 40 minutos y se jodería todo Así que no voy a poder hacerlo Así que, he mirado por internet Lo que tengo que hacer Que es borrarlo todo Hacer una copia de seguridad Y reiniciar la Play La voy a hacer Y, a ver si mañana Todo va bien Y si mañana no va bien Iré a cambiarla Y entonces sí que podré hacer el directo ¿Vale? Así que nada Me diréis mucho ¿Por qué no la reinicias y haces el directo? Porque es que la tengo que reiniciar Luego instalar el juego Y todo Y es que no va a dar tiempo No va a dar tiempo Porque ya cuando esté todo hecho Van a ser las tantas Van a ser las tantas Así que nada Espero que me entendáis Yo creo que es algo que es de entender Vaya, yo creo Así que nada Darle a like Decidme qué opináis Sobre la suerte que estoy teniendo Con las banditas Play Y nada Un saludito Me siento mucho chicos Y hasta mañana O hasta la próxima